Hay que visibilizar ese grave problema del país y particularmente Guanajuato, que es el de los desaparecidos y las respuestas de sus familias buscando a esos desaparecidos. Las cifras nacionales son espantosas, inaceptables, indignantes y Guanajuato aporta buena parte de desaparecidos. Por supuesto, en segundo lugar, hay que mostrar la solidaridad toda posible con ese grupo de buscadoras. Tienen un derecho humano fundamental a encontrar a sus familiares y en su caso, si es el caso, repito, poderlos ya despedirse definitivamente por certezas las adquiridas y no con dudas permanentes que la autoridad no es capaz de resolver. Bueno, sí creo que no ha sido eficiente el apoyo que los gobiernos federales y locales dan a esas buscadoras y por lo tanto sí procede en consecuencia que se faciliten esquemas de autocuidado, de autoprotección, porque indudablemente los grupos de delincuencia organizada, que son los principales responsables de esas desapariciones o de ejecuciones o de entierros clandestinos, pues no quieren que salga a la luz pública las demostraciones de sus ilícitos y pues obviamente que entonces estas buscadoras las sienten amenazantes para ellos. Entonces, se tiene que actuar en consecuencia y sí, por supuesto, de revisar los protocolos, poner más disposición de elementos municipales para que las acompañen y donde no sea factible que sí, definitivamente puedan portar armas para su autodefensa. Gracias.